Nos vamos a hacer una pincelada, aterrizando un poco más a nuestra realidad, una especie de ping-pong para ir bajando rapidito. Independiente del Valle 1, Flamengo 0, Arturo Vidal jugando nuevamente de titular. Y todo el partido, ese sí que lo vi por completo, porque me tocó anoche tener que hacer la crónica de ese encuentro. Y también veía los comentarios de los hinchas del Flamengo, y estaban muy sorprendidos, muy sorprendidos, con quien la altura y con la edad que tiene Arturo Vidal, fuera un guerrero combativo en la mitad de la cancha. Claro, ellos lo ven 10, 15, 20 minutos, y contra equipos menores, y de repente el año pasado Darío Júnior le dio alguna titularidad, pero seguramente lo sacó casi todos los partidos en que fue titular. Pero bueno, uno está acostumbrado a eso, Arturo Vidal, si también me llamaba la atención, que ellos se sorprendieran con el espíritu combativo de Vidal, si eso es Vidal. Toda su carrera fue un jugador que tuvo ese espíritu, y era al final el que más luchaba. Y el resto de los compañeros, Tiago Maya muy bajo, Erton Rivera también, se notaba que le complicaba quizás la altura, la lluvia, no sé, eran condiciones bastante adversas también con las que se jugó en Quito. Y muy bien por Arturo Vidal, que vuelve a ser importante en un equipo que no tuvo a Gerson, este volante central que llegó desde Francia, y que quizás eso también le abrió la posibilidad de ser titular, pero no desentonó bajo ningún aspecto, y bueno, perdió al final el Flamengo 1-0, pero la llave queda abierta. También destacar que independiente del Valle estuvo Matías Fernández, era carrilero por derecha, juegan con tres defensores, y lo abren a Matías Fernández por derecha, muy interesante el partido, se nota que entiende a la perfección tácticamente lo que le piden, el defender, el atacar, los momentos, y también Berizzo tiene que ahí tener una carta en una posición que la selección chilena no es hora, está Guillermo Soto, después probaron a Mesatú, me acuerdo, probaron a Juan Delgado, y bueno, ¿por qué no probar a Matías Fernández, que ya maneja el puesto? Ahora hay que ir viendo si es que en la selección no le pesa la camiseta, pero yo creo que, recordando lo que hizo Guillermo Soto en los últimos amistosos contra Eslovaquia, y Polonia me parece que fue el otro, puede ser un nivel parejo de dos jugadores que obviamente no van a ser el Guaso Isla, que jugaba a los 18 años. Con una diferencia entre Soto y Fernández, me parece que Fernández es de llegar mucho más a línea de fondo. La cancha del Guille Soto sacaba antes, sacaba al borde del área con el centro. Es que también el esquema lo acompaña más Matías Fernández, o sea, juega más adelantado porque tiene tres defensores, Huracán juega con cuatro, y bueno, habría que ver ahí lo que les pide Berizzo y quién cumple mejor, pero creo que hay que tenerlo en consideración totalmente para la selección, a ver si es que puede pelear un puesto en la eliminatoria. Aparte de un jugador joven, Matías Fernández, no es un jugador tan experimentado, igual que el Guille Soto, como que explotaron un poco tarde. Así que está bien, porque yo creo que siempre te va sumando este tipo de jugadores. Nuestras preocupaciones, que Flamengo sea titular todo el año, ojalá. Y un Matías Fernández que brilla en Independiente del Valle, estoy hablando de estas realidades del fútbol chileno, donde también nos alegra mucho, y es muy buena noticia, que Marcelino Núñez anotó un doblete en la victoria del Norwich. Vaya, qué golazo de golea. Se pasó. De golea. Es como el que hizo por Patólica en Copa Libertadores, ¿no? Me acuerdo el rival al que le hace ese gol, pero fue muy parecido al que hizo en San Carlos de Apoquindo, que la garra de aire fuera del aire y la mete en un ando. Pero ojo, que el segundo es muy bueno, porque ingresa en posición de nueve, rompe líneas cuando un técnico te pide que cumplas con esa faceta, también es muy interesante, y se valora. O sea, no había jugado tanto, no había alcanzado continuidad en el último tiempo. Convertir dos goles claramente le va a ayudar mucho en esta victoria del Norwich. Tres tantos contra uno. Figura, protagonista, Marcelino Núñez. Muy buena noticia también para la selección chilena. Estimo, otra figura, en este caso, en la Championship, que es un poco lo propio que seguimos con Ben Bredetton. En la segunda categoría del fútbol inglés. No estoy tirando para abajo lo de Marcelino Núñez, que es un jugador que me encanta. Que lo hemos destacado un montón de veces. Sino que, ¿cómo vamos comparando la realidad de Chile en comparación con otros países en Sudamérica? Situación de Alex Ibacache. Lamentable. Se ausentó algunas prácticas. El técnico de San Lorenzo para nada contento. Ni siquiera lo nombra. Dice, no sé qué será ese muchacho. No supe más de ese muchacho. Y todo indica que no va a seguir en San Lorenzo. Acá yo manejo un antecedente. Porque en algún momento, cuando sonó en Colo-Colo, yo estuve buscando información de Alex Ibacache. Y me decían, ¿sabes qué? Está con temas personales que son medio complicados. Y al parecer, por ahí puede ir pasando su ausencia en San Lorenzo. Y lo último, de este bloque internacional. Partido amistoso. Sub-16. Chile con Rubania. Chile cayó. 8-0, Felipe. Es muy raro ese resultado. Porque además, en el entretiempo, se van 1-0 abajo. Entonces, no es que tú... En verdad, no sé si alguien habrá visto ese partido. No creo. Pero si te vas 1-0 abajo y te meten 7 goles en el segundo tiempo, hay algo ahí que... Porque estos sí que son niños, ¿no? Como lo que dijo Patron Mazabal. De la sub-20. O sea, aquí sí tienen 15 años, el más grande. Y obviamente yo creo que el tema psicológico y el tema físico de haber pesado ante romanos que quizás no son técnicamente tan dotados en su historia, salvo George Hay o algún otro jugador dimitresco y alguno así. Pero me imagino que físicamente les pasaron por arriba en el segundo tiempo. O sea, aquí también hay... Ayer escuchaba a Tizio Mosea que decía hay que trabajar mucho la parte psicológica, sí, pero la física también, sí. Nos estamos quedando atrás en ese aspecto y acá nos cuesta entender que hay que ser integrales en la construcción de un futbolista y de un deportista en general, no solamente en el fútbol. Hay que ser integral en cada una de las materias. La otra vez escuchaba a Martín de Michelli hablar en Rear Pay y decir acá los chicos tienen que ir al dentista. Desde ahí se parte todo porque las lesiones bucales, o sea, el tema bucal provoca lesiones. Y claro, de repente aquí hay ignorancia en ese tema, es por desconocimiento. Entonces se necesita que todos esos detalles de jugadores que van surgiendo, y por algo son seleccionados nacionales, aunque sean 14 o 15 años, hay que pulir todo lo que se está haciendo para que podamos en el futuro pensar en una selección un poquito más competitiva. Nuestra realidad que la seguiremos ahondando en el segundo bloque, pero antes tengo algo que contarles porque Gigi Poker tiene un bono...